Xiaomi lanza sus nuevos Redmi Note 13 series, característica de los teléfonos 4G y 5G. Xiaomi relanzó su evento de lanzamiento de la serie Redmi Note 13 en Bogotá, Colombia. Como tal, la serie Redmi Note 13 llega con mejoras en el apartado fotográfico. Los Redmi Note 13 Pro más 5G y Redmi Note 13 Pro destacan por su sensor principal de 200 megapíxeles, con estabilización óptica de imagen, un lente ultraangular de 8 megapíxeles y otro macro de 2 megapíxeles. Por su parte, la versión base incorpora un sensor de 108 megapíxeles. Todos presentan compatibilidad con Xiaomi Imagine Engine. Además, en la frontal se uniforman los 16 megapíxeles para las selfies bien detalladas. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjanos tu comentario y síguenos para más contenido en Voces TV, un espacio para todos.